En este vídeo te muestro cómo puedes cambiar la pila a tu mando de Volkswagen. Mira, si tienes un coche de Volkswagen, da totalmente igual si es un Polo, un Golf, un Passat o lo que sea. Siempre que tengas un mando así, con la llave que sale de este modo, entonces este truco que te voy a enseñar te ayuda a sacar la pila y cambiarla. Realmente tienes que tener en cuenta que por delante tienes estos botones y por detrás no hay nada. Así que si cerramos así con este botón queda totalmente encerrado la llave. Pero para poder sacar la pila es mucho mejor que le des en este botón y saques la llave porque necesitamos el espacio que tenemos en este lado. Realmente solo hay un modo como puedes sacar la pila y es con los dedos. Porque con los dedos realmente puedes hacer así un buen agarre y así coger mucha fuerza que es lo que necesites. Así que cogemos la llave de esta forma y esta es la puerta que tapa la pila. Así que la tenemos que levantar. ¿Cómo la levantamos? Es tan sencillo como en este espacio que tenemos aquí. Cogemos los tres dedos y los metemos de esta forma adentro. Y con la otra mano sujetamos bien para poder sacar esta tapa de aquí. Pero es muy difícil y cuesta bastante fuerza. Así que prepárate y apoya también tu dedo gordo en este lado. Vamos a hacer ahora la apertura. Cogemos fuerte con los tres dedos. Es muy fuerte. Tenemos que darle, cogerlo así con la otra mano. Y así lo tenemos. Vale. Ya has visto que tienes que darle cuando está aquí solamente en esta parte de aquí con los tres dedos y apretar muy fuerte para sacarlo. Esta es la puerta. Fíjate que es así. Y realmente solo tiene unos puntos como puedes ver aquí donde se engancha. Y también aquí esto dentro. Así que solamente es levantarla. Pero ahora para cambiar la pila tenemos que sacar la pila. ¿Y cómo lo conseguimos? Porque con los dedos aquí no lo puedes sacar. Pero ya puedes ver aquí que es una pila CR20253V. Así que esta es la pila que tienes que tener a mano para poder cambiarla. Así que ¿Cómo sacamos la pila de aquí? Realmente con el dedo es bastante difícil. Yo te doy ahora el consejo que necesites. Si te gusta este video deja un like y suscríbete abajo. Yo por ejemplo aquí tengo un cúter que tiene aquí un cuchillo bastante fino. Lo puedes ver así. Y eso es lo que necesitamos. Porque aquí justo tienes una ranura pequeña que es esta de aquí. Y si metes el cuchillo de esta forma entonces puedes... Metelo un poco adentro y salta como has visto. Así que aquí tenemos la pila. Pero ahora te preguntas ¿Cómo vas a colocar de nuevo la pila? Cogemos la pila que toca. Y entonces lo que tienes que hacer... Así no te va a entrar. Y así tampoco te va a entrar. Entonces lo que tienes que hacer es cogerla y meterla un poco adentro. Apretarla de esta forma adentro. O sea que ves que lo estoy apretando a la izquierda. Y entonces es un movimiento a la izquierda y abajo a la vez. O sea que adentro y abajo. Adentro y abajo. Porque tiene que encajar aquí en esta ranura tan pequeña. Esta es la ranura que realmente está sujetando la pila. Y tenemos que conseguir que se meta ahí dentro. Así que si primero aprietas adentro y después abajo. Y luego tiene que salir otra vez un poco. Lo cual ya hace la fuerza del muelle. Pero entonces quedará bien. ¿Y cómo vamos a fijar entonces otra vez la tapa? Pues la tapa es tan sencillo. Como ves aquí estos puntos que tenemos aquí. Pues estos tienen que encajar aquí otra vez. Donde tenemos unos agujeros. Entonces lo que hacemos es primero ponemos la tapa en este lado. Para que ya esté prácticamente dentro. Y después simplemente deslizamos. La tenemos así. Y ahora con fuerza vamos a apretar. Para que se quede dentro. Con los dos dedos y las manos atrás. Cogemos así. Y tiene que hacer clic. Si ha hecho clic. Entonces estará bien cerrado. Y ya se ha acabado de cambiar la pila. De tu mando de Volkswagen. Si te ha servido este vídeo. Yo estaría muy agradecido si puedes dejar un like a este vídeo. Así que por favor hazlo. Muchas gracias. También por favor. Si todavía no estás suscrito a este canal. Dale aquí en este botón. Pero haz clic. Y después activa la campana. Para que yo te pueda avisar de mis nuevos vídeos. Y aquí si quieres puedes comprar algo en Amazon. Donde a lo mejor puedes encontrar la pila. Y así apoyar mi canal. Y si quieres ver más vídeos. Aquí te dejo el siguiente. Ahí está donde nos vemos. Hasta luego. Chau. Chau.